Entonces, ¿qué sucede? Fíjense ustedes muy bien que es impresionante. En alguna ocasión, cuando mi hijo tenía 10 o 11 años, él jugaba todos los sábados en el Vallarta Fútbol. Entonces, yo los sábados iba a echarle porras, ya saben lo que hacemos todos los disquepapás, para ir a animar a nuestros hijos. Entonces, llegó un día a la casa de ustedes y me encuentro al enano en la puerta y me dice Miguel Ángel, papá, tienes que ir el sábado, no vayas a faltar, con eso de tus conferencias, tus clases, no va. Tienes que ir el sábado, es muy importante. No más importante, ¿quién juega? Es el muy importante. ¿Campeonato nacional? No, papá. ¿Campeonato mundial? No, papá. ¿Quién juega? La momisa. ¿Y quién es la momisa? Me dice, tú, papá. Íbamos a jugar los papás. Y los niños iban a estar ahora en la banda, viéndonos jugar. Por supuesto, nos redujeron los tiempos de 45 a 30 minutos. Había dos ambulancias, un paramédico. Ahí vamos todos los... Un amigo me dijo, Miguel Ángel, yo ya tengo todo resuelto. Todo resuelto, sí, ya tengo resuelta la panza, resuelta los brazos, resuelto todo. Ahí vamos al partido. Todos los resueltos subimos al partido. Y claro, el primer tiempo, espantoso, no nos movíamos. Estábamos todos... Y en la segunda parte, bueno, vamos a sacar la dignidad y fuera, porque todos los niños se nos quedaban viendo. Pues, ¿cómo iban a regañar a papá? Y en la segunda parte, recuerden que cuando nos gana el lado derecho del cerebro, o sea, la parte emocional, nos olvidamos de la parte racional y nos llevamos por las emociones. Que es un tema que podríamos hacer toda la mañana. ¿Por qué? Porque el 95% de las decisiones que tomamos son emocionales. Las tomamos en el estómago. Y entonces, obviamente, nos emociona un coche, nos emociona un viaje, nos emociona un proyecto. Cuando ves al galán o a la mujer que te gusta, ¿dónde lo sientes? ¿Cuándo lo ves con otro? También aquí, ¿no? O sea, aquí está en el estómago. Entonces, los niños, igual que todos, todos los seres humanos, les gana la emoción y dejan de ser racionales. Entonces, en la mitad ya del segundo tiempo, estaba un niño pero emocionado viendo el partido, y su papá estaba ahí enfrente de él. Y estaba tan emocionado que le dijo, ¡Papá, muévete, pendejo! ¿Y saben qué fue lo más impresionante? Se movió. ¿Qué sucede? Fíjense ustedes lo impresionante de esto. ¿Cómo motivan a ese niño en cada partido? Ahora que lleguen a su casa, observen a sus hijos. Señores, observen a sus hijos. Son igualitos a ustedes. Aunque no sean suyos, son igualitos. Nomás vean, son iguales, se mueven igual. ¿Han visto una sirvienta 10 años después de trabajar en una casa? No, ya, habla como la señora, contesta el teléfono como la señora. Se mueve, sería demasiada información, ¿no? Pero definitivamente, ¿qué sucede? Estás hablando de que, por eso se dice, es que eso es, realmente es mimético. Por eso, cuando hablamos de liderazgo, es una palabra que quiero que anoten, hay resonancia emocional. Resonancia emocional. ¿Qué significa la resonancia emocional? Bueno, baja tu fuerza como líder del vértice a la base. Es decir, si llego a una empresa y me dice, ahora que estamos en Perú, me dice el líder de una empresa, oye Miguel Ángel, con este tema de para servirte, el valor de una sonrisa, llego a su empresa y me dice, Miguel Ángel, ¿por qué en mi empresa nadie sonríe? Me dice, no, pues vete a ver al espejo. Sí, vete a ver al espejo, es una resonancia emocional. Tú llegas a comer con tus hijos de jetas y de mal humor, ¿cómo se pone en la reunión? Resonancia emocional. Si el jefe de almacén llega mentando madres, ¿qué sucede? Vean las flechas en la pantalla, hay resonancia emocional. Y así haces una gran resonancia de acuerdo a tu estado de ánimo. Imagínate el reto en Disney con 140 mil empleados que tienen que sonreír todos los días. ¿Quiénes son los primeros que tienen que sonreír? Todos los jefes de área. No importa el nivel, todos tienen que sonreír. Y además hay auditor de sonrisa. Si llegas de jetas no te dejan pasar. Vas a irradiar una resonancia totalmente negativa. Entonces hay que entender que yo, mi gente, mis colaboradores, son una resonancia del estado de ánimo de líder. Por eso es tan importante, por eso es una responsabilidad ser líder. Porque quieras o no, vas a ser resonante. Entonces, señores, muy importante, el poder es mimético. Página número 7. ¿Cómo mover a los demás? Por miedo, por premios, por conocimiento, por influencias, por ideales. Señores, por todas. Por todas. Es más, ¿cómo mover a los demás? Hay que los mueves por miedo, ¿a poco no? Quiero hablar contigo, ¿eh? El viernes en la tarde, el jefe al subordinado. Quiero hablar contigo, el lunes. No te digo de qué, pero van a rodar cabezas. Que descanses. El güey, ¿cómo llega? Vengo motivado, vieja. ¿A poco no te motiva la amenaza de despido? ¿A poco el miedo no te va a ser? ¿Sí? Fíjate aquí, en esta, vuelvan a ver su página, la siguiente, véanlo. O sea, ¿tú cómo te motivas diariamente? Te lo vamos a ver, ¿sí? Hay quien se motiva por miedo. O sea, con las noticias que además te dicen que, ya están asaltando, ya se murieron tanto. Y tú, ¿cómo sales a trabajar? No, madre, con miedo. Y luego si tu horóscopo te dice, piscis, tía llena de conflictos. ¿Salís a trabajar con miedo o no? Hay quien sale con premios. O sea, es que si llegas a tiempo va a ver un premio de puntualidad. Si llegas a la meta va a ver una cuota, obviamente. Oye, por conocimiento. Realmente porque aprendí. ¿Quién nos movió? Yo sé que muchos de ustedes decidieron venir. Pero algunos otros, pues a huevo, ¿qué hacen? El jefe, y ahí de ti. Yo he estado en empresas, hemos tenido empresas, pero conferencia, sí, enormes, en la cual los jefes, le dimos un curso al Politécnico, todos los directores del Politécnico durante seis meses, ocho meses, Excelencia en la Educación, los directores, todos los gurús de las cuarenta y tantas facultades que tiene, pero el director general a la entrada pasando lista. A ver, güey, a ver si faltas. Estoy medio ocupado. A ver, estoy pasando lista. Obviamente, más vale. Más vale ir porque va a haber una represalia. Entonces, ¿qué sucede? Por miedo, porque me enfrecen por miedo. Pero vamos a revisar todo esto. Pero aquí la tarea es cómo te motivas tú diariamente. La tarea, tarea, le ponen tarea. Tienes que ponerte, te vas a sentar cómodamente este fin de semana en una piedra picuda. Vas a aflojar el cuerpo para que no haya dolores. Y vas a decir, ¿qué? ¿Cómo me motivo yo? Tú te tienes que motivar, tú. Y tú tienes que buscar las medios de moverte. Ahorita vamos a ver a dónde llegamos. Bien. Señores, vamos a entrar, número uno, ahorita, a su siguiente página. Ah, no, aquí me falta un concepto aquí. No hay acción sin motivo. No hay acción sin motivo, dice la página. Quiero que anoten, no existe la desmotivación. No existe, es una gringada de la escuela, la y del conductismo. Está desmotivado, no. Tiene motivos para andar jetón. Tiene motivos para estar en la depra. Tiene motivos para estar en la hueva. Tiene motivos para drogarse. Tiene motivos para estar sonriente. Tiene motivos para ser rápido. Tiene motivos. No existe la motivación. ¿Por qué? Principio científico de Carl Gustav Jung. No hay acción sin motivo. No hay acción sin motivo. Estás aquí por un motivo. Algo te movió. Te levantaste temprano. Llegaste muy arreglado. Nos vinieron muy guapas, muy guapos. ¿Por qué? Hubo motivos. Algo te movió para arreglarte. Entonces, ¿qué resulta? Importantísimo. No hay acción sin motivo. No hay acción sin motivo. Toda acción que hagas es porque hubo motivo. Es motor. Motore. Es lo que mueve al ser humano. Es que es motivador. Ojalá fuera motivador. Imagina alguien que nos moviera a ser una nación honesta. Que nos moviera a que se acabara la corrupción. Que nos moviera a la productividad. Que nos moviera a la sonrisa. Que nos moviera a la fraternidad. Que nos moviera. Que nos moviera. Necesitaríamos. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Líderes que nos muevan. Pero no. Muchos de ellos. Fíjense muy bien. El optimismo se irradia. El pesimismo se contagia. ¿Tienen ustedes a alguien en su empresa que los enferma? Que nada más lo ve y dice en la madre. Ella me enfermó. ¿Por qué? Porque el tipo te contagió. Es que la risa se contagia. No. La risa se irradia. O sea, te ilumina. Te alegra. Las enfermedades son patológicas. Te enferman. Son contagios. Y así llegamos al final del video. Esperamos te haya gustado. Si es así, por favor no olvides ayudarnos con un like y con tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por tu atención en nuestro canal Escuela de la Vida. Te saludamos. Hasta la próxima.